Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro, yo más o menos. Nah, mentira, sí, estoy bien. Salgo acá con un montón de cableíos y varias cosas, no nos van a grabar acá. Porque bueno, como saben tengo auriculares chicos, porque el otro se rompió, ¿o qué? En la parte de grabar el micrófono, porque se escuchaba un ruido de una mierda, sí. Sí, yo reaccioné ya a otro video, quizás le dejo una muestra acá. Una nueva video de reacción esta vez, como no puede ser, a otra pavilla más de, bueno, de este de Kishinpei, no puede animar. Que es, vamos a reaccionar esta vez a Sad Mario, en su video de Che Guevara. ¿Qué es esto? Esto ya lo vimos, luego con una... ¿Livaron eso? Se escucha, pero se da un ruido fuerte desde el respirador de la compu, así que, pues me dio vergüenza en procedir no subirlo en ese video. Por eso le mostré esos fragmentos nomás. Y no voy a volver a reaccionar a otra que ya vi, ya he visto, ya. Por lo menos, no sé. Que, por lo menos, reacciona a cosas postas realmente, no voy a volver a ver un video que ya he visto. Así que, bueno, de eso no voy a volver a ver más, pues ya lo vi ya. Y bueno, vamos a reaccionar esta vez a un YouTube hispano de Kaldani que subió esta mañana. Que, bueno, se llama El Exceso de Sociedad, que es obviamente del broma, del guasón. Así que voy a ver este video que dura 7 minutos. Y a ver qué referencias, cosas interesantes habrán en este YouTube hispano. Que voy a ver, y bueno, vamos a ver de todo, así que, damos play y comenzamos. No sé si. Y, va que la película... Oye, oye, dice eso. Oye, espero que no me joda el copyright de Warner, eh. Porque el otro YouTube hispano, lo recorte en YouTube porque tenía unas partes que me bloqueaban en algunos países. Por eso quedó medio grabado el video. Pero bueno, vamos a verlo igual. Oye, oye, que se son los franquiles. Oye, oye, que se son los franquiles. Oye, oye, que se son los franquiles. Vaya chistes. No, por limita. Hablas después de la botón a la foto. Me encanta, te haces el ranquil. Está abierto. Caso de ir. Vivimos en una sociedad. ¡Ahh! ¡Qué mierda fue eso! ¡No! ¡Pues hoy! ¡El alcalde dijo! ¡Sos caras! ¡Pero ya en serio! ¡Parece que las plantas están por ahí! ¡No! ¡Parece que los maticios! ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿De dónde eres? Yo digo aquí, aquí en la ciudad con tu puta madre ¡Yo, Dios mío, está bueno! ¿No sería? ¿No sería la porcar de sus madres? ¡Jajaja! Yo me acercé con mi mano antes de trupear Soy el niño cuyo padre sabía apuntar leche ¡No se la tomó! ¡Jajaja! ¡Ay! Miércoles Me olvidé todo esto que me arrumbé la quejada La verdad es bastante, bueno, si A ver Just Dance La... ¡Pojo! ¡No sé lo que les está pasando! ¡Tú hablas dos y de mi p... ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja! Ese payaso. ¡Vivimos en una sociedad! ¡Ja, ja, ja! Pah Ah, ahí está el Spiderman Ehhh, el baile de Spiderman de Moho Ah, ahí está No ¿Qué? Ah, obvio es Ese muchacho de verdad va en serio, va por todo Luisito No 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 Los payasos rezando, mira eso A ver Ah, Pennywin Ah, se trata Harto visto Un buen nivel Hola amigos Pikes Qué gusto poder saludarles Un día más Gracias a Dios Gracias a Papá Penny Porque tenemos que hacer A sacar coca Uy No El día de hoy quiero partirles a matar No La mierda yo Y además Un tema que nadie me ha pedido Pero le quiero pedir un favor Mamá, papá Vuelvan a casa Vuelvan a casa Y bueno ¿Ustedes saben qué sale de la cruza De una hormiga y una hormota? Una vez Pues una hormigota ¿Hormota? ¿Y qué sale si cruzas una piña con una naranja? ¿Qué? Pues una pija Policía del humor La última vez hice la vista gorda porque me caíste más o menos bien Pero esta infracción no te la puedo dejar pasar La locura Afemininado FIdabel Ok ¿Qué? Ah, es meme muerto ese No importa lo que yo opine, ¿no? ¡Bueno, la mierda! ¿Qué importa tu opinión, la mierda? Y bueno, esta también ¡Jogazo! ¿Qué? ¡Jogazo! Prueba de entrada, etc. ¡Ochínate! Hace un momento que me diste que no eres un pendejo, correcto Así es, no sé por qué ¡Jajaja! ¡Pendejos! Sí, los políticos son pendejos La mayoría de ellos ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Entonces! ¿Estás trabajando en material nuevo? ¿Tienes un paro su chiste? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué fue eso? Dice ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Hala mierda! Vamos a ir un momento Damas y caballeros 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 Si me sigues en YouPorn Sabrás que tengo Sí, sí, listo Sabrás que tengo una Una gran afición Las putas Realmente me encantan Por fin Encontré Una Deliciosa Nutril Leche Colección Una Entonces Mira O sea Ahí está cerrada No se fue Lo primero tienes que hacer es morderla ¿O qué? Mmm Oh no mames Oh mames Oh mames Es lo mejor que existe ¿Sabes qué? Deberíamos mandar este puto a todos O sea Y al ver mi cara de orgasmo comiéndomela ¿No? Soy un payaso Haz algo gracioso p whoaw no jajaja ¿A mez no 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 puedes jajaja ¿Qué es eso? Si, si puedo ¡Wow! ¿Puedo yo? Y no Tan nemetica, ¿no? ¡Me la pela! ¿Sabinaste? Ya fue demasiada o matada No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura Todo el mundo es masivo ¿Yo? Creo que se va bien, ¿no? ¿Por qué soy una vacuna? Si ¿Qué te parece otro chiste, Marei? ¿Qué obtienes? Cuando cruzas ¿Qué te parece otro chiste, Marei? Ay Voy a hacer salto Un pinche plátano Un pinche plátano ¡La bolsa es lo que obtienes! ¡Obtienes lo que putas me haces! ¡Jajaja! ¿Qué fue otra serie? Gracias por ver este video Si quieres estar al tanto de mis próximos bugs Seguidme en Twitter En cada... ¡Sin a su fiesta! ¡Iba a su fiesta! Ok, hay alguien más ahí Yo no lo descargo Yo no lo descargo porque yo no lo descargo Porque yo no lo descargo porque yo no lo descargo Lo tienes Si, si, lo tengo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Estuvo bueno eso! A ver... ¡Jajaja! ¿Le he espadoado al Boromo? ¡Jajaja! 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 ¡Estuvo buenísimo! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Le vacía buenísimo! ¡El pub hispano! ¡Like completamente! ¡Está bastante bueno! ¡Genial! Hace rato que no... Me acaba de gris así que... ¡Jajaja! Bueno gente... Creo que lo vamos a sacar hasta acá... Bueno... Espero que por menos te entretuvo el video... Y creo que sí bastante... Porque no tan... ¡Haz a entretener con esto! Y bueno... Dejare... El video original en la descripción de abajo... Abajo acá... Jajaja... Cualquier... Tipo... De incomodidad... No te gustó este... Bueno... Las comedias subjetivas... Vivimos en una sociedad... Jajaja... Y bueno... Nos vemos en la próxima... En la próxima reacción... Soy Ose Ultimi... Y bueno... Nos vemos en el próximo video... Bye... ¡Aguante!